... Para mañana tendremos una jornada con temperaturas agradables... ...por la tarde llegarán nubes y podría llover por la noche... ...sobre todo por el norte... ...en la sierra cielos con nubes, 20 de máxima y mínimas... ...que no bajarán de los 9 grados... ...según nos desplacemos al sur, más calor en la ribera del Duero... ...donde los termómetros llegarán a los 21 grados... ...en Aranda de Duero, Milagros o Roa... ...situación similar en la ribera de la Arlanza... ...con nubes dispersas y 20 grados de máxima... ...en localidades como Lerma o Santa María del Campo... ...más de lo mismo al oeste de la provincia... ...con temperaturas que oscilarán entre los 11 de mínima... ...y los 20 de máxima en Melgar, Castrojeriz o Sasamón... ...menos calor en la capital, 19 de máxima y 9 de mínima en Burgos... ...más nubos estará el cielo en el extremo oeste de la provincia... ...con valores suaves que rondarán los 22 grados... ...entre Viño o Miranda de Ebro... ...pocos cambios en la Gureva, 21 de máxima en Briviesca... ...y en el norte, muchas nubes con posibilidad de lluvias... ...las temperaturas oscilarán entre los 20 de máxima... ...en Espinosa y Poza y los 22 grados de Trespaderne... ...Medina de Pomar y Villarcayo. Durante los próximos días seguirán las temperaturas suaves... ...con nubes y algo de lluvia en el norte.